Bueno, déjenme revisar las noticias, las últimas noticias que nos ha enviado nuestro jefe de información, Mario Toledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en la mañanera que el gobierno de Estados Unidos es cómplice de los conservadores al financiar a la controvertida Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad al tiempo que le demandó explicar por qué la financia, si se dedica a golpear a su administración, de hecho el presidente dijo que desde que se creó, desde que se fundó por Claudio X. González, se ha dedicado a atacarlo. Estas son las declaraciones del presidente. El embajador nos va a acompañar a una reunión que vamos a llevar a cabo en la frontera de nuestro país, en la frontera sur, en Tapachula, quedamos en eso. Dentro de 10 días, 12 días, vamos a llevar a cabo una reunión sobre el tema migratorio. Fue parte de lo que tratamos ayer. Entonces, ¿no se tocó este asunto con el comentario del secretario de Estado acerca de los asesinatos de periodistas? No, pero eso ya lo hemos expresado, es muy claro. Nosotros mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil, que en realidad es una organización política conservadora, que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido, y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia. Entonces, nosotros no aceptamos eso. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar a demócratas en Estados Unidos. Eso es contrario al derecho internacional. Son de las cosas que ya no deben de existir. Así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, son de las cosas que no deben existir, pero bueno, que desafortunadamente siguen sobre la mesa, mi querido Toño, y sigue el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sin una respuesta clara por parte del gobierno de Joe Biden, a pesar de la nota diplomática que se envió. Fíjate, Vicente, que ayer durante el llamado Estado de la Unión, que es el informe de gobierno que da Joe Biden, pudimos ver muchos destellos de supuesto liberalismo, de una actitud absolutamente progresista de un presidente que en realidad no ha dado cuentas claras ni de la reforma migratoria, honestamente, ni de pues el control a las armas acá en Estados Unidos y sobre todo este tipo de intervenciones en el mundo. La verdad es que se plantea una y otra vez que hay una excelente relación entre México y Estados Unidos, entre sus gobiernos, pero se queda solamente en el bla bla, ¿no? Pero desafortunadamente, como nos hemos quedado nosotros, los mexicanos y los hispanos en lo general, los inmigrantes, esperando a esa reforma migratoria, lo mismo en materia política. Estoy convencido de eso, ¿no? La verdad es que tenemos a un Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, que asegura que todos los fines de semana habla con Marcelo Ebrard, que le marca todos los domingos a su casa y etcétera, y de buenas a primeras se saca un comentario muy al estilo Ted Cruz, acusando de situaciones terribles que sí existen, pero acusando de gobiernos de situaciones terribles relacionadas a las agresiones a los periodistas. Una tragedia que sí viven los periodistas en México, pero que sabe perfectamente Anthony Blinken, sabe perfectamente el presidente Biden, no corresponde a lo que se vivió en sexenios pasados, en los que sí que había una persecución del Estado a los periodistas. Se trata de agresiones a periodistas por parte de otro tipo de políticos, por parte de otro tipo de situaciones. Y aquí el presidente lo tiene que dejar muy, muy claro. Yo creo que hasta debería haber una conferencia en conjunto, pública, una conferencia en la que, si bien puede participar el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, sería lo mejor que ocurriera con el presidente Biden. Oiga, presidente Biden, aquí enfrente del presidente López Obrador, ¿por qué su gobierno sigue financiando grupos de choque en México? Es más, Vicente, este tema ni siquiera se ha planteado a profundidad acá en Estados Unidos. Yo estoy convencido que si le dices tú al contribuyente estadounidense, al hombre o mujer de a pie que paga sus impuestos, que esos impuestos que con tanto trabajo se consigue, llega a pagar ese estadounidense o esa estadounidense, se están utilizando para financiar a un cabrón como Claudio X. González, se van a ir de espaldas y le van a decir a Biden, ¿qué chingados estás haciendo, cabrón? O sea, así de sencillo. Creo que aquí no estarían nada satisfechos de que su dinero, el dinero que se estaba destinando en muchísimos impuestos, se está enviando a otros países para tener una actitud injerencista. ¿De qué le sirve al contribuyente estadounidense que se financia a mexicanos contra la corrupción y la impunidad en primer lugar? Sí, vamos a estar al pendiente de este caso que tampoco lo suelta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero...